El caso que se dio en San José ocurrió en León 13, esto ya fue el domingo a la una de la mañana, ayer domingo 23. Lo que tenemos y es lo que se ve en el video que ya la prensa maneja, son dos sujetos en vía pública, de repente aparece otro sobre la Alameda, ese tercer sujeto corre detrás del primero, que es el que se cae sobre la acera y cuando ese sujeto pues cae, es donde el tercer sujeto aprovecha y le dispara. Manejamos de momento al menos 11 orificios por arma de fuego, extremidades superiores, izquierda y derecha, extremidades inferiores, izquierda y derecha y el tórax. El fallecido respondía al nombre de Michael Vargas Acuña, 37 años de edad, mecánico de profesión, vecino del León 13 y del lugar se levantaron varios indicios balísticos, desconocemos si el sujeto, el sospechoso, pues a pesar de que se ve a pie, desconocemos después de lo que se ve en el video si realmente huyó a pie o huyó a otro tipo de vehículo. ¿Consultas? Este, esta víctima, Michael Vargas Acuña, algún antecedente, ¿ha conocido por la policía? Él tenía expediente criminal, había sido presentado ante el Ministerio Público en cinco ocasiones por delito de robo. ¿Únicamente por robo? Correcto. ¿O qué cosa es esta? En cuanto a la dinámica, ¿el mecánico estaba con alguien más o fueron todos los que llegaron a buscar? Él estaba con otra persona, desconocemos de momento quién es esa otra persona, sin embargo lo que se ve en el video, hay dos personas en vía pública y este tercer sujeto aparece y persigue solamente a una de ellas mientras la otra huye. ¿Este tipo de videos cuando se hacen públicos así, en cuánto o cómo inciden en investigación que ustedes la digan? ¿Se aporta, si no aporta? Ok, como ustedes lo dicen, este tipo de videos, pues lamentablemente se hace de una forma informal. El canal formal o lo que nosotros queremos es nosotros tener el video, primero analizarlo para ver si hay elementos que nos pudieran ayudar y posteriormente aportarlo como para que la gente, como usted bien lo dice, para que la gente aporte algún tipo de información. Entonces, como el caso está en fase preliminar, no podemos saber si en este momento va a ir en detrimento o nos va a ayudar. ¿Pero por experiencia anterior? Por experiencia anterior, lo que nosotros necesitamos es que el video no sea publicado, sino que nosotros tengamos el video, lo analicemos y nosotros después, con la ayuda de ustedes, lo publiquemos. Entonces, precisamente por eso, porque se puede dar algún tipo de información o, por ejemplo, que se vea la cara del sujeto sospechoso o alguna ropa de interés, qué sé yo, una moto, una placa, entonces ya esa moto nos la van a deshacer, la placa la van a botar, o el carro lo van a quemar, o la ropa las van a botar, cosas por el estilo. ¿Han establecido algún móvil? De momento, lo que se maneja es una rencilla personal. Don Alberto, decía usted que el mecánico estaba acompañado, ¿se podría decir que el tipo específicamente fue sobre el mecánico, a pesar de que el otro huyó, o iba sobre los dos específicamente? Eso sí, no lo podemos saber, de terminar, estamos en investigación. Lo que se ve en el video, es que el segundo sujeto, el que está acompañante con el ofendido, es el que huye. Entonces, no podemos determinar si el sospechoso iba por los dos o por uno. De momento no recuerdo, porque sí son bastantes casos, sin embargo, quizás si me ha dado tiempo, tal vez le puedo averiguar un poco más de esa información. ¿Es él o hay quien le consulta? Ok, nadie más. Muchas gracias.